Hola que tal mis creativos, espero que se encuentren bastante bien en el día de hoy Y en el día de hoy les voy a enseñar como hacer este increíble Pokémon en 3D de Hamabits La verdad es que esta super fácil de hacer y queda bastante bien Comenzamos 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 Comenzamos